Toyota Fortuner 2024 El SUV japonés se renueva y llega a Ecuador presentando su nuevo diseño Bueno, más bien un pequeño restyling de su parrilla frontal y algo que otro cambio en su interior Había sido ya presentado en Brasil y Argentina presentando su nueva versión Y en Ecuador tiene la particularidad que lleva como una versión tope de gama bajo el nombre legendar Así se va a llamar el nuevo Fortuner 2024 al menos, la nueva versión que llega al país Vamos a ver el precio, toda la información y las imágenes del nuevo Fortuner 2024 Toyota presenta la nueva versión 2024 de la Toyota Fortuner en Ecuador Pero bajo el nombre de Fortuner Legender y como una versión tope de gama del mismo El SUV japonés llega mejor equipado en su interior para competir directamente con modelos como el Mitsubishi Outlander o el Nissan Pathfinder El cambio más importante de la nueva Fortuner 2024 se encuentra en su facelift frontal Presentando un frente más afilado y una rejilla frontal en color negro que esta vez va dividida Pero manteniendo los faros de la versión anterior En la motorización del nuevo Fortuner se mantiene presentando un 2.7 litros de 16 válvulas y 4 cilindros Capaz de generar una potencia de 163 HP y 245 Nm de torque Obviamente iría acoplado a una transmisión manual o automática dependiendo de la versión En tracción 4x4 El interior de la nueva Fortuner 2024 mejora levemente Manteniendo ese diseño austero de la versión pasada Sobre todo en la calidad de plásticos o lo que presente en su panel frontal Destacando por su pantalla de entretenimiento Kenwood Que esta vez será compatible con Android Auto y Apple CarPlay Además de aire acondicionado Eleva vídeos eléctricos Mandos al volante Cámara de reversa Entre lo más destacado En seguridad el nuevo Toyota Fortuner 2024 Presenta un total de 7 airbags Anclajes Isofix Asistente arranque en pendientes Control electrónico de estabilidad Inmovilizador Frenos ABS más DVD Control de tracción Entre lo más importante El nuevo Toyota Fortuner 2024 Se encuentra en Ecuador Bajo el nombre Legender En dos versiones disponibles Una manual que va en un precio de $59,559 Y una automática que tiene un precio de $61,559 Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fayals.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallals Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre estuvo Fallals Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.